Los trabajos realizados sobre el ramal F1 o más conocido como el Barrancas Coronda consistieron en colocar una nueva estructura de vía formada por un reel de aproximadamente 54 kilogramos suministrado por la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Además se colocaron durmientes de hormigón pretensado que pesan 200 kilogramos fabricados de industria nacional y reemplazó de los durmientes de quebracho colorado que se encontraban fijados con tirafondos y clavos. Dentro del mapa de obras se prevé la utilización del reel largo soldado, por lo cual todas las juntas de rieles están soldadas, salvo en los lugares donde se colocaron dispositivos de dilatación. Según el pliego de condiciones estipulado por la DIF, también se acondicionaron las alcantarillas existentes, pasos a nivel y aparatos de vía. Hay que destacar que por el ramal transitan dos trenes por día en promedio y en tiempos de cosecha circulan hasta cinco en momentos pico. Los preparativos de la obra son solamente para transporte de carga por hora, ya que tiene una capacidad de carga de 22 toneladas por eje. En este sentido, se espera que la velocidad máxima con la obra concluida de los trenes sea de 90 kilómetros por hora y una medida de 35 kilómetros. La obra que integraron Comsa y Yexa tuvo un plazo de ejecución de 21 meses y el monto del contrato rondó los 191 millones. Dentro del ramal F1 del Belgrano Cargas, que tiene 162 kilómetros de longitud entre Santa Fe Capital y la estación Sorrento en Rosario. Música 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 Gracias.